Vamos a hablar ahora con gente del Cluster Que Cero. Estamos con Raúl Mastrangelo, presidente Lucio Rances, director de comunicaciones del Cluster. Bienvenidos, un gusto saludarlos. ¿Cómo andan ustedes? Un gusto nuestro, muy bien. ¿Qué tal, Claudio? No todos tienen por qué saberlo. ¿Qué es el Cluster Que Cero? Bueno, el Cluster Que Cero es una entidad reciente, una institución que se formó hace 4 o 5 años, pero recién hace meses que tenemos... que estamos autorizados legalmente. En los principios solamente nos juntamos en una doc, las instituciones y los productores. Lo más importante es que está integrada por instituciones privadas, gubernamentales, y el grueso mayor son los productores, que en estos momentos somos 19. 19. Ahora vamos a hablar de la gira que hicieron por Italia, que me han dicho que ha sido muy positiva. ¿19 del partido de Tandil o partido de Tandil y la zona? Bueno, la mayoría son del partido de Tandil. Tenemos un productor de Juárez y tenemos... En sí, el Cluster involucra 3 partidos, que son Juárez, Ayacucho y Tandil. Pero bueno, en esta nueva etapa que estamos reconstruyendo un poquito la parte de sociatividad, ya que tenemos hace poquito la legalidad de la personalidad jurídica, muy bien, Lucio. Estamos incorporando de vuelta a los socios y nos falta atraer y comunicar a productores de Ayacucho para que se incorporen. ¿Cuál es la función, Lucio, del Cluster Quesero? Bueno, la función en definitiva es potenciar el consumo de quesos y potenciar la difusión de los quesos de Tandil a nivel local, regional y nacional. Y en ese trabajo es que estamos desde el mes de junio con un plan de comunicación que estamos llevando adelante y de marketing. Y bueno, gracias a eso se están viendo ciertos resultados a nivel nacional, periodistas conocidos que han referenciado al Cluster Quesero y por supuesto también la visibilidad que el Cluster tiene hacia la comunidad que es realmente muy importante, como sí también la comunicación entre productores. Ese es el trabajo que nos estamos dando en esta nueva etapa del Cluster Quesero de Tandil. Bien, el queso de Tandil, ¿tiene alguna particularidad? Porque ahí entramos en el tema de los tipos de queso, aquellos que son puntuales de una determinada región. ¿Cómo estamos nosotros en ese sentido? Bueno, en ese sentido nosotros sí o sí tenemos un queso distinguido. Más allá de si nosotros lo consideramos más bueno y otros quizás no. Pero por la zona, por las baterías que hay en el suelo, en lo que come la vaca y el tipo de vaca que tenemos en la zona y el clima, fundamentalmente, sí o sí tenemos un queso distinguido. Hacemos 100 kilómetros y ya no va a salir el mismo queso. Eso ya está comprobado. Más allá de la variedad. Más allá de que... Hagan un Gouda, hagan un Sardo, hagan... El mismo Gouda, hecho a 100 kilómetros, a mi criterio, ¿no? Sí. Que yo hago quesos, no va a salir el mismo queso. Ajá. Entonces eso nos distingue y nos ha hecho una fama de años y hoy lo que tratamos en el clúster es esa fama, es asentarla en algo. ¿Se puede pensar en hacer algún queso que así como el salame logró su denominación de origen, ¿se puede pensar en algún queso con denominación de origen tandilera o es mucho más difícil? Es complejo, pero lo que estamos haciendo es un nivel anterior que se llama un producto tradicional tandil. A ver, ¿cómo es eso? Es un proyecto que tenemos con una colaboración de la Universidad de La Plata y el INTA, que está en su etapa final, que se desarrolló durante tres años casi, y se evaluó quesos de cinco productores, de un queso de rallar y un queso de postre. Ajá. Conocido queso de postre de la Escuela Granja. Sí. Un símil a ese. Que le llaman, ¿cómo le llaman a ese? Y el queso de la Escuela es el queso banquete. Banquete. Sí. Por nombre y por marca y por la ética hacia la Escuela, el queso se va a llamar, si Dios quiere, queso tandil. Ajá. Que ya está en el Código Alimentario Nacional. Queso tandil. Y ese, ¿y ese, digamos, después lo van a poder replicar otros productores con el mismo nombre o no? Sí, sí, los productores que estén en el clúster y que conformen el protocolo de elaboración y la norma de higiene y eso. Correcto. ¿Y qué características tiene el queso tandil o tendría el queso tandil, que es el banquete de la Escuela Granja, comparado con otros quesos? ¿Similar a qué? ¿A un Gouda? Similar a un Gouda, un queso suave. Ajá, correcto. El queso de postre. Con el tiempo se puede poner muy levemente picante. Bueno, ese sería un principio, junto con un queso de rallar. ¿También de la Escuela? El queso de rallar no está, se está consensuando los sabores, no hay un queso que, digamos, tenemos que asimilarlo a este. Lo que sí se está tratando de consensuar todos los tipos, los sabores, aromas, para lograr el queso indicado que nos corresponda y que no sea tan poco complejo hacerlo. Claro. Porque la idea es que cualquier productor que entienda el protocolo y lo ejecute, lo pueda realizar y pueda, y esté respaldado bajo ese nombre de producto. Sí, está claro. Junto con el municipio se está trabajando en lo que se denomina el consejo de la marca, que es en algún punto la legislación y el ente que regule también la participación de los productores. La idea no es que pueda participar cualquier productor de afuera, por decirlo de alguna manera, de afuera del ámbito del clúster, sino que haya una reglamentación que cumplir, unos requisitos que tienen que ver hasta con las cuestiones medioambientales y todas esas cuestiones muy importantes. Me imagino con cantidad de producción también. Exactamente, exactamente. Así que se está trabajando en conjunto con el municipio en lo que se denomina el consejo de la marca para el producto tradicional tandil. Correcto. Mastrán de Cielo, ¿su marca cuál es o cuál es su queso? Mi queso es Tandiliofú. Tandiliofú, el famoso Tandiliofú. Sí, sí. Por cierto, ¿cuántos años de trabajo esa marca? La marca comercial tiene 10 años, pero no elaboro queso desde siempre en mi casa con mis padres porque soy egresado a la Escuela Granja. Claro. ¿Y aprendió ahí? Sí, aprendí ahí, sí, en la Escuela Granja. Ah, ¿no es que venía, digamos, de tradición de los papás? No, teníamos una chacrita y se empezó con una o dos vacas, tres vacas, una lata de 20 litros, un tachito de querosén, un quemador de querosén, y por darle un pequeño valor agregado a esas vaquitas que veníamos. ¿Estará cerca del arroyo o no? ¿Del Tandiliofúdivo? No, no. El resurgimiento de la marca, que fue hace 10 años, en el 2011, en el 2017, fue en un campito que me dieron una mano para volver a empezar a hacer queso, y eran las vertientes del Tandiliofúdivo. Lucio, vos quesos todavía no hacés. No todavía. No todavía. Los como igual, ¿eh? Y aprovecho el de todos los productores del clúster, porque realmente son muy, pero muy buenos, todos tienen su toque distintivo, hay ahumados, hay saborizados, y realmente el tandilense lo aprecia, y hay que hacer que el resto de la Argentina también pueda apreciar nuestros quesos. A mí me gusta uno muy rico que lo ahuman, pero bien, digamos, con el humo tradicional, no con, digamos, no con los ingredientes que se le puede dar a un queso para hacerlo simil ahumado, pero acá hay un productor que el queso se ahuma, pero como corresponde, ¿eh? Bueno, acá lo tenés al productor del ahumado. Fabuloso, 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 ¿eh? ¿Lleva mucho tiempo el proceso ese? En los inicios, cuando aprendimos a hacerlo, nos llevaba como dos días y un poco más, y ahora lo hemos acotado a una mañana. Ah, mirá. Sí. En realidad es simple. ¿Qué madera, qué viruta, qué acerrín? Buscamos una viruta que no sea ni blanda ni dura. Ajá. Semidura y que no tenga ningún proceso químico. Tenemos unos amigos que nos la seleccionan un poquito, y porque no tiene que ser ni, no tiene que levantar llama, ni mucho temperatura porque la viruta sea muy dura, hace brasa. Claro. Y si es muy blanda, se consume enseguida. Así que bueno, a lo largo de la experiencia de tantos añitos haciéndolo, hemos logrado hacerlo en poco tiempo. Vos notás, digamos, esa... Pero sí o sí queda evidenciado. Esa característica, claro, esa evidencia del queso que no solamente tiene el sabor ahumado, sino vos notás que fue ahumado naturalmente, ¿no? Como por ahí otros quesos que, digamos, notás un sabor ahumado, pero por fuera está raro, ¿viste? Claro, sí, sí. Bueno, ¿cómo le fue en Italia? Cuéntanos un poquito y a qué fueron. Bueno, en Italia estamos involucrados en un proyecto que se llama Al Inves. Al Inves, es un tanto complejo y a la vez simple, pero que baja de un lineamiento de la Unión Europea. Por eso parece complejo. Ha llegado a nuestras manos, de la mano de un colaborador, Gustavo Moseri, que está en una fundación que se llama FUNPEL. FUNPEL, bueno, y ya lleva casi dos años con nosotros, no, perdón, miente, un año, y se trata de transmitir experiencias, las que tienen ellos en Italia, hacia nosotros. O sea, es prácticamente una enseñanza de lo que ellos han construido en cientos de años, nos los dan en bandeja a nosotros para que aprendamos. Qué bueno. Así que fue, el viaje para nosotros fue muy productivo y en el caso mío y todo el grupo, creo, volvimos con, bueno, con muchas ideas y con ganas de implementar cosas acá. Qué bueno, sí, Lucio. Para ampliar un poquito, el proyecto se llama FOCAL, que es de fortalecimiento de la cadena láctea, y lo que pretende es generar transferencia de conocimientos de tecnología entre tres países concretamente, Italia, Argentina y Colombia. El año pasado, en junio del año pasado, se realizó la primera jornada que fue en Tandil, no sé si recuerdan. Si recuerdan, vinieron italianos, vinieron colombianos a empaparse de la actualidad lechera, de la actualidad que será de nuestro país. Nosotros fuimos hace unas semanas atrás, con las mismas intenciones, y queda pendiente para el mes de agosto un viaje a Colombia también con el mismo objetivo. Realmente es, para el clúster de Tandil es muy importante poder llevar adelante este tipo de proyectos, como otros proyectos que llevamos adelante y que tienen que ver con el fortalecimiento, en definitiva, de los productores, de la calidad de los quesos, y también, por supuesto, de la marca tradicional Tandil, que es un poco lo que se está trabajando junto al municipio. La verdad que hemos tenido desde hace unos meses una actividad muy intensa desde el clúster, con muchos proyectos que, bueno, seguramente vamos a estar contando, pero realmente creemos que estamos en una etapa de fundación, por decirlo de alguna manera, independientemente de que el clúster lleva años trabajando, creo que estamos llegando a los productores, que los productores están haciendo carne en la institución, que desde septiembre es una asociación civil. Lucio, muchas gracias. Raúl, muchísimas gracias. Bueno, los convocamos, tienen el espacio disponible para cuando quieran, para seguir contándonos el trabajo que están haciendo. Bueno, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Ya vendremos con proyectos como el Centro de Interpretación del Queso y del Salame, con otros proyectos que también tenemos en casa. Y no vengan solo con proyectos. No, no, vamos a venir con queso, prometemos. No, no, no vengan solo con proyectos. Prometemos. Somos buenos catalanes. Ya Cecilia ya nos estuvo pidiendo, así que ya la próxima venimos con queso. Y del ahumado ni le cuento. Que tengan una buena jornada, muchísimas gracias. Bueno, el clúster quesero, gran trabajo que están haciendo aquí en la ciudad de Tandil. Recojo la rutina que había ido a parar y ya lo tenemos.